Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos aquí a la cocina de todos ustedes. Hoy vamos a hacer las cazuelitas de pollo. Me encanta darles este tipo de recetas que sé que les van a ser muy útiles, van a agilizar mucho su cocina y las van a disfrutar en familia. Vamos paso a paso con nuestra receta del día de hoy. Veamos el premio del día. ¿Quieres tener una batidora KitchenAid? Pues esta semana puede ser su oportunidad porque el premio es una batidora KitchenAid. Llame ahora mismo al 900-800-2020 y quedará participando. Recuerden que el nombre del ganador lo daremos el próximo lunes. Llame ahora al 900-800-2020. Les voy a contar por encima la receta para que se den una idea clara y se les haga la boca agua. Voy a mezclar aquí primero algunos ingredientes como salsa de tomate quechulisano, jugo de limón, ajo, salsa de soya. Ya la vamos a hacer. Tengo allá un kilo de trocitos de pollo sin piel, ¿verdad? Esos trocitos de pollo los voy a condimentar con un poco de esta salsa, no toda, tan solo con un poquito. Luego, en una sartén vamos a cocinarlos con cebolla. Tengo también por acá chile dulce rojo y chile dulce verde, todo en trocitos. Todo esto lo vamos a poner. Tengo también por acá hongos enteros y tomatitos cherry, que también van en nuestra receta. Luego, en cazuelitas, ya les voy a explicar en qué lo pueden hacer ustedes. En el fondo ponemos tortilla tostada quebradita. Luego ponemos este pollo, que va a estar muy sabroso con esta salsa, también lo vamos a cocinar. Encima ponemos mucho queso, puede ser mozzarella del prado o la mezcla de queso cheddar con mozzarella del prado. Y así llevamos al horno a gratinar. Una delicia. Ahora sí, vamos entonces a cocinar. En este tazón vamos a hacer primero la salsa. Voy a poner la salsa de tomate quechulisano, muy importante porque es nuestro patrocinador del día de hoy. Voy a poner una taza de salsa de tomate quechulisano. Recuerden que tiene nuevo sabor y además que es el sabor original de la salsa de tomate. Una taza. Tengo por acá unos limones riquísimos que me lleva una amiga a Walmart de Cartago. Voy a poner dos cucharadas de jugo de limón. ¡Qué rico! Dos cucharadas. Tengo ajo. Vamos a poner dos cucharaditas de ajo. Por acá tengo salsa de soya. Vamos a poner tres cucharadas de salsa de soya. Una combinación diferente de ingredientes, ¿verdad? Por supuesto no puede faltar nuestra salsa lisano. Ponemos una cucharada de salsa lisano. La sal refisal. Un cuarto de cucharadita. Y pimienta negra. Ya les voy a repetir. Media cucharadita de pimienta negra recién molida. Esto yo me voy a hacer para acá. Lo revolvemos muy bien. Y como les decía, un poco de esta salsa, no toda, vamos a incorporarla. O mejor dicho, vamos a esparcirla sobre el pollo para condimentarla. Les repito, si quieren. Ahora, tengo la taza de salsa de tomate quecho. Las dos cucharadas de jugo de limón. Luego, dos cucharaditas de ajo picado. Puse las tres cucharadas de salsa de soya. Una cucharada de salsa lisano. Pusimos también el cuarto de cucharadita de sal refisal. Y la media cucharadita de pimienta, ¿verdad? Ahora sí, aquí tengo entonces el kilo de pollo en trocitos. Vamos a ponerle una, dos. Vamos a ver cómo queda con tres cucharadas de la salsa. ¿Ven qué fácil? Es cocinar bien sabroso y rápido, ¿verdad? Sí, con tres cucharadas queda bien rico. Eso sí que quede bien cubierto. Ahora sí, como les dije, si están haciendo la receta como yo, que voy a ir seguido, aquí mismo vamos a cocinar y la salsa también la vamos a utilizar. Si ustedes lo van a hacer la víspera, entonces estos trocitos los mantenemos en refrigeración y la salsa por aparte, ¿está bien? Vamos a una pausa muy breve y venimos porque ya tenemos listos nada. Vamos a comenzar a poner en la olla. En la promoción de esta semana tenemos una batidora KitchenAid. Llame ahora mismo al 900-800-2020 y estará participando. Recuerden 900-800-2020 y una batidora KitchenAid puede ser suya. El nombre del ganado lo estaremos dando el próximo lunes. ¿Qué les parece pasar la Navidad y fin de año en Uruguay, Argentina y Chile? Pues Viajeros del Sur lo invita a esta gran excursión salida el 22 de diciembre. Van a estar en esos lindísimos países por 14 días. Es un viaje en grupo privado desde Costa Rica. Pueden llamar para más información al 25-180-579. Bueno, ahora sí. Vamos a poner en esta ollita aceite clover, dos cucharadas de aceite clover. Y ahora vamos a sellar los trocitos de pollo. Tan solo a sellarlos porque luego les damos tiempo para que se cocinen. Vean qué rico. Vamos agregando por poquitos. No tienen que apartarlos de la sartén, los trocitos. No tienen que sacarlos, sino que los dejan aquí mismo. Y vamos agregando estos poquitos. Y así, hasta tener todos los trocitos. Y aquí mismo seguimos cocinando. Vamos a esperar a que cambien de color. Si quieren, mientras tanto, vamos a una pizca de motivación. Si plantas honestidad, recogerás confianza. Si plantas bondad, cosecharás amigos. Si plantas humildad, cosecharás grandeza. Si plantas perseverancia, cosecharás felicidad. Si plantas perdón, cosecharás la reconciliación. Si trabajas duro, cosecharás el éxito. Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Bueno, y aquí estamos con los trocitos de pollo dorados. Vean qué ricos. Ahora aquí voy a agregar dos cebollas pequeñas cortadas. Yo las corto por la mitad y luego en cuatro. Entonces quedan estos gajitos como de este tamaño. Dos cebollas pequeñas por la mitad y luego en cuatro. Y voy a poner también medio chile dulce verde, que está por acá, y medio chile dulce rojo. Me gusta que quede en la combinación de colores. Dos cebollas pequeñas o una bien grande. Medio chile dulce verde y medio chile dulce rojo. A veces el chile dulce viene por un lado verde y ese rojo, y nos queda perfecto. Aquí salteamos con el pollo. Vamos a saltear por un ratito. Todavía tengo los hongos y los tomatitos que todavía no los voy a poner. Ya cuando está salteada la cebolla y el chile dulce, ponemos lo que nos quedaba de la salsita. ¿Recuerdan? La salsa está sabrosísima. Aquí le ponemos. Damos vuelta. Y voy a dejar que se cocine el pollo. Puede ser unos 10 minutos. Quizá menos, porque estar en trocitos se cocina muy rápido, ¿verdad? ¿Verdad qué delicia? ¿Qué les parece? Y después de que el pollo está cocinado, voy a bajar el calor. Vamos entonces a agregar los hongos y también los tomatitos. Para formar las cazuelitas, pero vamos poco a poco. Bueno, ahora sí. Voy a dejar que eso se cocine entonces. Y mientras tanto, vamos a una pausa. Es muy breve. Ya casi regreso. ¿Quieres tener una batidora KitchenAid? Pues esta semana puede ser su oportunidad, porque el premio es una batidora KitchenAid. Llame ahora mismo al 900-800-2020 y quedará participando. Recuerden que el nombre del ganador lo daremos el próximo lunes. Llame ahora al 900-800-2020. Viajeros del Sur lo invita a conocer América del Sur en enero del 2014. Puede conocer Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Un grupo privado desde Costa Rica. Incluye boletos, aéreos, hospedajes, buses, etc. Para más información, llame al 2518-0579. No se pierda esta oportunidad. A ver, ¿qué les parece este pollo? Vean la delicia. Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a servir? Recuerden que aquí falta algo muy importante, que es el quesito que lleva encima y las tortillas. Bueno, ahora, cuando ya se ha cocinado, como les dije, tengo aquí unos 200 gramos más o menos de hongos frescos tajadeados. Los ponemos por acá. Y para completar aún más el plato, tengo unos 10 tomatitos cherry partidos por la mitad. Lo ponemos acá. Y eso, vamos a cocinarlo tan solo unos minutos para que se mantenga la forma de los tomatitos. Y ya el pollo está cocinado, entonces no es que lo tenemos que dejar hervir mucho. Como les decía, vamos a buscar unas cazuelitas. Yo tengo unas muy bonitas. Ustedes pueden utilizar rametines, platitos hondos. Ya les voy a mostrar. O bien, ya en último caso, pues lo hacen en un solo platón. Lo importante es que las recetas son cazuelitas. Así es como se presenta. Pero bueno, no la van a dejar de hacer porque no tengan las cazuelitas, ¿verdad? Ven, yo les voy a mostrar, mientras esto se cocina aquí un poquito. Estas son las que tengo yo. Entonces voy a poner la tortillita, el pollo, el queso y ya vamos al horno. Bueno, ustedes pueden usar también los ramequines, que ya voy a sacar unos para que los vean. Como les decía, pueden usar también aquellas, este, las que son de dos orejitas transparentes. Cualquiera, que sea como una cazuelita. Queda muy bien. Bueno, voy a dejar que entonces esas cocinas son tan solo unos minutitos y comenzamos a formarlas. Entonces, bueno, ahora sí, ya está cocinado, vamos a formar las cazuelitas. Apago esto. Venimos para acá. Y vean lo que les decía. Nosotros tenemos tortillas tostadas, que pueden ser las que usamos, ¿se acuerdan el otro día que hicimos chalupas? Yo tenía estas guardadas, bien cerraditas. Entonces puedo usar perfectamente estas. O bien, la que usamos como chips, perfectamente. La quebramos, así en trocillos grandes que queden en el fondo. Ahora, yo voy a hacerles una por lo menos, para que la vean bien. Ponemos encima de las tortillas el pollo, teniendo cuidado que tenga todos los vegetales, hongos, chile dulce, cebolla y los tomatitos cherry, ¿verdad? Para que todos coman de todo, ¿verdad? Así. Ahora, tengo el queso. Voy a usar este queso del prado, que es el queso mozzarella con cheddar. Vamos a poner bastante aquí encima. Y así las vamos formando para llevar al horno. Aquí seguimos distribuyendo. Yo hice ocho, quedan perfectas. Pero claro, eso depende de la cazuelita que ustedes estén utilizando. Quedan deliciosas. Vean qué ricas. Y ya las van a ver cuando salen del horno. Tuve cuidado que en todas tuvieran el tomatito cherry y hongos, ¿verdad? Cualquier cosa le ponen más tomates cherry, ¿verdad? Yo le puse 10. Pueden poner un poquito más si quisiera. Bueno, ahora sí. Le ponemos el quesito a todas. Tengo el horno tan solo en broil, porque todo está caliente. Yo llevo al horno y sirvo. Si ustedes lo tienen preparado con anticipación, entonces van a ponerlo en el horno a calentar primero, ¿verdad? Otra cosita. Que les quería comentar. Ahora que estamos haciendo esto, recordarles este lugar PharmaPlay. Vean, yo el viernes en la noche fui. Compré los medicamentos que necesitaba. Me compré unos colores de pintura de uñas lindísimos. Fui también, necesitaba unos regalitos para una primera comunión, otros regalitos para una fiestecita que tenían mis hijas. Todo lo conseguí en PharmaPlay. Hasta mi refresco. Recuerden que PharmaPlay está ubicado por el centro comercial de Guadalupe. Llegamos entre la rotonda y el centro comercial. Ahí lo ven, tiene un rótulo bien grande, que no se pierde. Y es un lugar muy amplio, donde uno consigue de todo. Les voy a recordar el teléfono por si quieren llamar, consultar sobre algo. El teléfono de PharmaPlay es 2222-7991. Repito, 2222-7991. Está del centro comercial de Guadalupe, 150 metros al este. O sea, está casi llegando a la rotonda. Un amplio parqueo, tienen autoservicio, o sea, que si no se quieren bajar del carro, le llevan hasta su carro, lo que ustedes piden. Tienen ahí una ventanilla. O bien, si llegan en bus, también es un lugar muy, muy cómodo. Bueno, ahora sí, están listas nuestras casuelitas de queso. Las voy a llevar al horno y venimos en el momento que salen del horno para hacerles la boca. En la promoción de esta semana, tenemos una batidora KitchenAid. Llame ahora mismo al 900-800-2020 y estará participando. Recuerden, 900-800-2020. Y una batidora KitchenAid puede ser suya. El nombre del ganado lo estaremos dando el próximo lunes. ¿Les gustaría iniciar el año en los Andes, Perú y Chile? Bueno, Viajeros del Sur ha preparado esta gran excursión para ustedes. Salida el 2 de enero del 2014 por 11 días. Incluye boletos, almuerzo, viaje, buses, guías. En un grupo privado desde Costa Rica. Llame ahora mismo al 2518-0579. Repito, 2518-0579. Amigos, los quiero invitar al sorteo de un libro de cocina mío, Viviana en tu cocina. Que lo estamos sorteando con nuestros amigos de Facebook. Lo que tienen que hacer es entrar a nuestra página de Facebook Viviana en tu cocina. Compartir esta foto que están viendo y estarán participando. Dermatología Dr. Eric Rojas Blanco. El secreto de su belleza. Bueno, y aquí vienen saliendo del horno. ¿Qué les parecen nuestras casuelitas? Vean qué ricas. Bueno, ahora sí, es tiempo de servirlas. Quiero contarles que yo siempre tengo super wax. Les he dicho que tengo para el granito. Tengo para la cocina vitrocerámica. Y este es uno de mis preferidos. Este es el multi superficies. Limpio vidrios, quedan lindísimos. Limpio madera, acero, aluminio, cromo, plásticos. Aquí estaba limpiando mi campana. Y vieran qué. Bueno, ustedes la están viendo, lo brillante que está. ¿Verdad que está lindísima? Le puse un poquito de super wax. Luego le di brillo. Y esos son los resultados. Así pueden tener toda su casa brillando con super wax. Además, algo importante, va formando una película que protege todo lo que limpiamos. No solo limpia, sino que desinfecta además y da brillo. Bueno, y también protege. Un producto muy bueno. Recuerden, super wax. Vamos con Walmart a revisar los ingredientes. El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes. Por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad. Eso lo consigo en Walmart. Que además me ofrece una variedad única. Lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas. Para nuestras cazuelitas de pollo necesito un kilo de trocitos de pollo, una taza de salsa de tomate quechua lisano, dos cucharadas de jugo de limón, dos cucharaditas de ajo picado, tres cucharadas de salsa de soya, una cucharada de salsa lisano, un cuarto de cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, dos cucharadas de aceite de clover, dos cebollas, medio chile dulce verde y medio chile dulce rojo, 200 gramos de hongos frescos, si no tienen frescos pueden usar también una lata pequeña, 10 tomates cherry, tortillitas tostadas y la mezcla de queso cheddar y mozzarella del Prado puede ser más o menos taza y media. Bueno y aquí está nuestra mesa puesta, que les parecen las cazuelitas de pollo, ricas verdad, recuerden que para mañana tenemos la sección de repostería con las maicenitas, no se la pueden perder, están deliciosas, que estén muy bien amigos, los espero mañana entonces a las 10 de la mañana, recuerden seguirnos por Facebook, que para nosotros es un placer, que cada día somos más y más, y esta familia de Viviana en tu Cocina sigue creciendo, ustedes son muy especiales con nosotros, que Dios los colme de bendiciones, se portan y se cuidan muy bien y hasta mañana, los quiero mucho. ¿Quiero tener una batidora KitchenAid? Pues esta semana puede ser su oportunidad, porque el premio es una batidora KitchenAid, llame ahora mismo al 900 800 2020 y quedará participando, recuerden que el nombre del ganador lo daremos el próximo lunes, llame ahora al 900 800 2020. Amigos, ¿qué les parece esta riquísima hamburguesa? Bueno, en esta semana en el programa Viviana en tu Cocina, estaremos preparando las hamburguesas del viernes, también tendremos las maicenitas, los frijoles caseros, un queque de zanahoria y piña y unas cazuelitas de pollo, recuerden a las 10 de la mañana aquí en Teletica Canal 7, nos estaremos esperando Viviana en tu Cocina.